No son dones, es el fruto del Espíritu. Lo que quiero decir es que, en la misma... Así como me preocupo por dones, debo preocuparme por el fruto del Espíritu. Sí, porque el copero entendía que el problema que había en los días de Faraón era un problema de interpretar sueños. Hacen falta que se levanten elías, que puedan profetizar a gobernantes que no están haciendo las cosas bien. Dios le bendiga, Dios le guarde, bienvenido a su programa Sanidad y Liberación al Instante a través de esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa en esta hora. Comienza a compartir este programa en esta noche. Comienza a suscribirte, enviarle el link a alguien más que necesita recibir esta palabra de parte de Dios. Y hoy tenemos un tema poderoso de parte de Dios como en cada entrega. Y hoy vamos a hablar acerca de las tres enramadas. Amén. Pero no estoy solo aquí, estoy con dos ungidos que Dios usa de una manera especial. Ellos estarán presentando. Dios te bendiga, eres más que bienvenido. Tu hermano Patricio Jiménez, ¿quién te habla? La paz del Señor sea con Cadón el Tede. Darwin Félix, ¿quién le habla? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos de una vez entrado en materia para que de una vez entremos con este tema de la tres enramada. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 29 en adelante. Dice así en el nombre de Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Amén. El tema es las tres enramadas. Gloria a Dios. Hay algo poderoso que me llama la atención y es que Pedro habla acerca de hacer tres enramadas para tres manifestaciones de gloria que él ve. La Biblia registra que estando Jesús orando con Pedro, Jacobo y Juan, de repente viene una manifestación de la gloria de Dios y dice que la apariencia de Jesús se hizo otra. En pocas palabras, Jesús fue transfigurado. Su rostro no era el rostro que ellos acostumbraban a ver. Pero a causa de la cognonía que tenían esta gente con el maestro, sabían que aquel transfigurado, que aquel que estaba lleno de gloria, era su Jesús, era su maestro. Ahora hay algo y es que cuando Pedro ve que vienen dos hombres más también resplandecientes envueltos en la gloria de Dios y dice que el hombre ve a Elías, ve a Moisés y ve a Jesús envuelto en la misma gloria. Ahora me llama algo la atención y es que Pedro tiene una revelación muy profunda porque Pedro pudo conocer gente del Antiguo Testamento estando en el Nuevo. Entonces cuando el hombre ve a Elías, a Moisés y a Jesús juntos, estas tres personas representan tres áreas de la Biblia. Moisés representa el Antiguo Testamento, Elías representa lo profético, pero Jesús representa la gracia de Dios. Y Pedro le dice a Jesús, maestro, bueno es que hagamos tres en ramada, una para Moisés, Moisés viene representando la ley, una para Elías que representa lo profético y otra para la gracia. En la traducción lenguaje actual, dice que Pedro le dice, me parece que es bueno para que esto sea recordatorio. O sea, me llama la atención porque Pedro está diciendo, bueno sería que hagamos tres en ramada, pero no solo hagamos las tres en ramada, sino para que esto sea un recordatorio de la ley, de lo profético, pero también de la gracia. Al parecer Pedro ya podía percibir que había una generación que se iba a levantar en la gracia, que necesitaba saber que no podía dejar lo que se llama la ley, no podía soltar lo profético y solo tomar la gracia. ¿Sabes qué me llama la atención, Patricio, en estos tiempos? Que de las tres en ramada que Pedro quiere que haga, hay una generación que solo quiere una en ramada. Hay una generación que solo quiere la en ramada de la gracia, pero hay otra generación que solo quiere parte de la en ramada profética, pero poco quieren la en ramada de la ley, porque Jesús en una ocasión dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que yo vine a cumplir con ella. Jesús dice, aquel que viola la ley va a tener el problema, aquel que le infringe va a pecar, no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces estamos parados delante de una generación que de las tres en ramada que Pedro quería, ellos solo quieren una en ramada, y es la en ramada de la gracia. Muchas veces quieren la en ramada de lo profético, pero a la manera de ello. Y la Biblia, Pablo hablando en Corintio, dice que el que profetiza, profetiza para exhortación, también dice que profetiza para edificación de los hombres. Entonces, del área profético, de la en ramada profética, si usted nota, la gente hoy en día solo quiere la parte de la exhortación, pero no quiere la en ramada profética que tiene que ver con la edificación. Hoy en día, solo muchas veces queremos lo profético para que me digan mi nombre, para que me digan cuán bien me va a ir, y eso es bueno. Dios nos usa en esa área, gloria a Dios por eso. Pero también hace falta que se levante lo profético para edificación. Gloria a Dios. Hacen falta que se levanten Elías, que puedan profetizar a gobernantes que no están haciendo las cosas bien. Hace falta que se levanten hombres como Natán, que aunque eran amigos de David, aunque recibían beneficios del reino, se puedan parar delante de los reyes y decirle, así dice Jehová, aún los beneficios se pierdan, aún la posición se pierda, están comprometidos con una en ramada profética. Oh, gloria a Dios. Pero con una en ramada profética, no que busca su beneficio, sino que busca establecer el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la en ramada, que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con Moisés, cuando usted estudia el Antiguo Testamento, la ley, usted se da cuenta que en los tiempos de Moisés había un arca, y esa arca tenía varios condimentos adentro, esa arca tenía maná, esa arca tenía las tablas de la ley, esa arca tenía la vara de Aarón, que dio fruto. O sea, esa arca tenía varios condimentos que representaban responsabilidad. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que saber que aunque tengamos la en ramada de la gracia, la responsabilidad no se puede soltar. Aleluya. Porque Pablo dijo en una ocasión, ¿y qué? Vamos a tomar la gracia para pecar deliberadamente. Pablo dijo, de ninguna manera. Entonces, hace falta que se levante una generación que no solo quiera la en ramada de la gracia, sino como Pedro quiera también la en ramada de Moisés, quiera la en ramada de Elías, pero también quiera la en ramada de Jesús. Una generación que entienda que esto lleva un alineamiento. Gloria a Dios. Es impresionante este tema. Las tres en ramadas. Esto es poderoso, hermano, porque yo le estoy explicando, le estoy diciendo, le estoy hablando de la ley, de la gracia y de lo profético. A mí me parece, Joel, que cuando Pedro ve esta manifestación, Pedro dice, vamos a levantar tres en ramada, vamos a levantar morada, vamos a levantar tabernáculo. ¿Por qué? Porque era tan poderoso lo que pasaba allí que Pedro no se quería ir de allí. Ahora, es importante que usted sepa qué iba a hacer Pedro allí si levantaban en ramada. ¿Se iba a sentar debajo de ella? ¿O iba a ser responsable con lo que se iba a levantar allí? Porque la Biblia enseña a un hombre llamado Jonás que está incómodo con Dios, está molesto con Dios y dice que Jonás levantó una en ramada y se sentó debajo de ella. A mí me parece entonces que hay muchas personas que no están levantando en ramada para trabajar en ella, sino para sentarse debajo de ella, sino para ver lo que Dios va a hacer en contra de sus enemigos. Gloria a Dios, para ver lo que Dios va a hacer en contra de la gente que ellos entienden que no merecen la gracia de Dios. Por tanto, es impresionante este tema de las tres en ramada, porque necesitamos, Gloria a Dios, vivir en la ley del Espíritu, mi almador a Jesús, tener la gracia, Gloria a Dios, y que lo profético se manifieste en nuestra vida. Pero para que esto contesta, tenemos que ser responsables, Gloria a Dios, con lo que se está manifestando en nuestra vida. Pedro, Juan, hombre responsable con lo que estaba pasando con Jesús, con lo que estaba pasando en el ministerio, pudieron ver la manifestación. Yo creo que alguien debe entender que debemos levantarnos con un nivel de responsabilidad para poder ver la gloria del Dios viviente en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro ministerio. Pero no podemos ser como Jonás, no podemos levantar en ramada para sentarnos debajo de ella, no podemos levantar en ramada para sentarnos a ver el mal que le va a acontecer, aleluya, a las personas, sino para que lo profético, para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, tenemos tres en ramada. Tres en ramada. Si a ustedes le ponen al frente esa tres en ramada para que de las tres cojan una para refugiarse, ¿cuál te cogería, Patricio? O la de eso, la gracia. Claro. ¿Cuál te cogería yo? La de la gracia porque ahí... Están cogiendo la más desobviante. Le voy a decir por qué. Sí. Escuché esto. Me da risa. Hay que relajarse, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. A ver si uno se mete de que en tensión con los temas, no, no, no fluí natural. Gloria a Dios. Para mí, de estas tres en ramada, la más desafiante es la de la gracia. Así es. Porque en la ley, en la en ramada de la ley que representa Moisés, ¿verdad? Sí. Se tomaban en cuenta tus acciones como pecado, tus hechos, dicho de otra palabra. En la gracia se toma en cuenta como pecado intenciones y pensamientos. Es más fuerte. Es más fuerte. La gente considera, por un lado, yo, por un lado, escuche, porque cuando Jesús vino, dijo lo siguiente, Jesús dijo, no adulterará, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es. En la ley, tú adulterabas acotándote con la mujer. Y si la encontraba. Sí. En la gracia, tú puedes adulterar con una mujer sin necesidad de llegar a la acción. Con el pensamiento. Sin necesidad del hecho, con el pensamiento y la intención. Por eso es que estoy diciendo que es más desafiante la enramada de la gracia que la enramada de lo profético y de la ley. Entonces, nosotros hemos malinterpretado en este tiempo la enramada de la gracia. Sí. Porque creemos que la enramada de la gracia nos da libertad para hacer debajo de ella todo lo que nosotros querramos. Ay, 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 ay. Y eso tiene su límite. No sé si me estoy explicando ahora. Eso tiene su límite. Por eso tenemos gente en el altar viviendo una vida desordenada con relación a su vida espiritual. Y aunque usted lo ve en el altar manifestando algún don, alguna gracia, manifestando alguna habilidad, operando en algún ministerio, están viviendo una vida desordenada porque están malinterpretando la enramada de la gracia. Y se van a llevar una sorpresa. ¿Le digo por qué? Porque Jesús en Mateo 7 dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonio, sané enfermo, profeticé e hice milagro. Y el Señor le dirá, no te conoco, apártate de mí, hacedor de maldad. Jesús está hablando, escuche, a una generación que está viviendo no en la enramada de la ley, sino en la enramada de la gracia. Aleluya. Y estando viviendo en la enramada de la gracia, operó en dones de milagro, operó en sanidad, operó en señales, en profecía. Pero se acomodó y perdió de vista que aunque estaba debajo de la enramada de la gracia, tenía que vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Se confió en la unción, se confió en los dones y se olvidó del fruto del espíritu. Y a mí me parece que a esta generación le está pasando lo mismo, porque hay gente que solo está operando en los dones del espíritu, pero no está manifestando el fruto del espíritu. Y cualquier creyente que hoy día manifieste don y no manifieste fruto, está incompleto, está cojeando. Le está pasando como a Jacob cuando perdió con el ángel, que dice la palabra, que salió de esa guerra lisiado de un muslo y cojeaba. Hay muchos en el altar que están cojeando, porque aunque manifiestan unción, les hace falta manifestar amor, les hace falta manifestar paz, les hace falta manifestar dominio propio. Escuche lo que le va a garantizar a usted llegar al cielo un día. No son los dones del espíritu, es el fruto del espíritu. Así es. Escuche lo que le ayuda a usted a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios estando en la tierra, no son dones, es el fruto del espíritu. Lo que quiero decir es que en la misma, así como me preocupo por dones, debo preocuparme por el fruto del espíritu. Así es. Entonces, estar en la enramada de la gracia es más desafiante para mí como creyente que meterme debajo de la enramada de la ley y de lo profético. Guau, poderoso, poderoso. Así es, el asunto es que muchas veces hay gente, como usted dice el pastor, que pierde de vista la responsabilidad ministerial. En una ocasión, nuestro hermano Patricio compartió un mensaje y decía que tus pelados en la rodilla representan cuántas veces el arca te ha cargado a ti. Pero tus pelados en los hombros, entonces representa cuántas veces tú has cargado el arca. El problema es que tenemos gente que bajo la gracia quiere que la gracia lo sostenga, pero ellos en sus frutos no están sosteniendo la gracia. Hay gente que muchas veces no se acerca al reino de Dios por causa de los frutos, porque la gente entiende que solo podemos predicar con un megáfono, que solo podemos predicar desde el altar. Si hay algo que predica y edifica a la gente, es nuestro estilo de vida, es nuestra obediencia a Dios. Así que no podemos perder de vista, porque me llama la atención que Pedro en la traducción lenguaje actual dice, maestro, vamos a dejarla como un recordatorio. Para que cada uno de los que vengan aquí entiendan que la enramada de la ley no es más que una sombra de la enramada de la gracia materializada. Aquí no está pasando otras cosas, pero también hay algo, y es que cuando Pedro pide ese recordatorio empieza desde la enramada de la ley a la enramada de lo profético a la enramada de la gracia. Pablo lo dice en primera de Corintios 14.3, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Simplemente vuelvo y repito, queremos tomar de lo profético la edificación y la, mejor dicho, la exhortación y la consolación. Pero para cuándo vamos a dejar la edificación? Gloria a Dios. Cuando vamos a levantarnos como Natán, gente que se pueda levantar y confrontar lo que está mal ante el sistema, no importa que usted se lleve bien, porque cuando Natán le habla a David, no es que Natán es enemigo de David, es que Natán le está diciendo a David, las cosas no están bien. Lo que tú hiciste de mandar a matar a alguien para tomar su mujer no están bien. La envidia no está bien, la crítica no está bien, el chisme no está bien. Con eso hay que romper, para usted poder avanzar en el reino de Dios, usted no necesita matar el ministerio de otro ministro, porque eso se está dando muchas veces hoy, hoy en día. Que hay gente que entiende que para ello avanzar tienen que quitar a alguien y no se han dado cuenta, hace falta que se levanten coperos. Aleluya. ¿Cómo así que se levanten coperos en estos tiempos? Sí, porque el copero entendía que el problema que había en los días de Faraón era un problema de interpretar sueños. Y el copero dijo, yo soy un buen copero, yo soy muy bueno probando vino. Pero el problema que se está armando aquí, lo tiene un muchacho que está en la cárcel, que no tiene el mismo vestido que yo, pero tiene la gracia de Dios. Aleluya. Lo tiene un muchacho que está en proceso, que no tiene tal vez la misma posición que yo, pero tiene la unción de interpretar los sueños. Gloria a Dios. Y a causa de como ese copero habló, posicionaron a José, pero el copero siguió en su puesto. Entonces usted tiene que saber que no podemos, como ministro de Dios, tratar de opacar o de matar un ministerio para nosotros poder entonces avanzar. ¿Qué era lo que pensó David? David pensó, si mató Uriah, entonces tomó la mujer de Uriah. No había necesidad. Habían otras mujeres con las cuales Dios podía cumplir el propósito que tenía con David. Y hay gente que no se está dando cuenta de eso y no lo está percibiendo. Hay gente que no quiere compromiso, volvemos y repetimos con las enramadas. Simplemente quiere, como decía el pastor, el compromiso de la enramada de la gracia. Y la gracia es tan peligrosa, porque Jesús lo dijo claro. Jesús dice, yo no vine para incumplir la ley. Jesús dice en Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Aleluya. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Y después dice, de hecho, perecerán el cielo y la tierra, pero cada una de las palabras que están en la ley se va a cumplir. O sea, hay algo. Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús vino a cumplirla. Jesús dijo, no solo el que se encuentre en un hecho será juzgado, sino que aquel que fornique en su corazón, que adulterie en su corazón, también va a ser juzgado. Alguien tiene que levantarse hoy, abrir los ojos y saber que la misma gracia que te redime, también hay una ley que te condena. Porque la gracia vino para salvarnos, pero la ley vino a condenarlo. Aleluya. El sistema es que queremos desligar la ley de la gracia. Aleluya. Y cómo es que aquel día él dirá, en mi nombre echaron fuera demonios. Ellos le dirán, sanamos enfermos. Y él le dirá, no conozco a Hacedores de la Maldad. O sea, la gracia vino a redimirte, pero la ley nunca se ha apartado. Porque no te vas a condenar por la gracia, te vas a condenar por la ley. Entonces, yo creo que es tiempo de que se levante una generación que tenga una conciencia como Pedro. Que no solo se enfoque en la enramada de la gracia. Que no solo se enfoque en la enramada de lo profético para exhortación y para nada más exhortación. ¿Verdad? O consolación. Sino que se fije también en la enramada de lo profético para edificación. Para llamarle mal a lo que está mal. Para decirle al pan pan y al vino vino. Tiene que levantarse una generación que entienda que la gracia se sostiene con responsabilidad. Lo que pasa es, Joel, que la gracia te da una oportunidad que la ley no te la daba. ¿Me entiendes? Entonces, la gente piensa que por tener esa oportunidad puede hacer lo que le da la gana. Puede hacer lo que quiera. Y estamos sumamente equivocados. Necesitamos entender, gloria a Dios, todo lo que Jesús quiso hacer y hizo sobre esta tierra. Ahora, hermano, nos conlleva siempre a nosotros a la responsabilidad, a la obediencia, al sometimiento. Hay algo que me llama la atención, pastor, y es que estamos hablando de las tres enramadas. Pero, ¿dónde estaba Jesús y dónde estaba Pedro? Cuando aconteció este momento, para que se haga necesario que Pedro diga, vamos a hacer tres enramadas. ¿Qué hora era? ¿Qué horario había? No eran las doce del día. No eran las tres de la tarde. No estaban en la ciudad. No estaban en un apartamento ni en un residencial. Número uno, estaban en el monte. Número dos, era de madrugada. Y número tres, estaban orando. O sea, Pedro pudo ver un nivel de manifestación. Número uno, por el lugar donde estaba. Número dos, en el horario que estaba. Y número tres, en la asignación que estaba. Está diciendo, hay cosas que no las vas a ver hasta que no vayas al lugar correcto. Que no las vas a ver hasta que no vayas en el horario correcto. Y hasta que no vayas en la actitud correcta. ¿Por qué, varón? Porque hay manifestaciones que en tu casa tú no las vas a ver. Hay manifestaciones que en el barrio tú no las vas a ver. Hay manifestaciones de Dios que es necesario ir al monte para verla. Gloria a Dios. Pero hay manifestaciones de Dios que no se ven a las 12 del día, ni a las 3 de la tarde, ni a las 9 de la mañana. Que es necesario el horario de la madrugada para verla. Pero hay manifestaciones de Dios que no las vas a ver en YouTube, ni en WhatsApp, ni en Facebook. Gloria a Dios. Que es necesario estar orando para poder verla. En otras palabras, el monte, la oración y la madrugada va a provocar que tú veas, no, 3, no, 4, 5, 6, 7, 8, mil en ramada. Gloria a Dios. No solamente Elías. No solamente Pedro. No solamente Moisés. No solamente Jesús. El cielo entero se te va a revelar cuando tú te metas al monte de madrugada. Cuando tú te metas en oración a buscar la presencia de Dios. No solamente vas a ver a Moisés. Vas a ver los querubinos, los serafines, los ángeles, los alcángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, el Padre. Al igual tú vas a ver el cielo completo, mi hermano. Pero dependiendo el lugar, la hora y la intención que tú tengas. Gloria a Dios. Por eso, en este momento, te estamos predicando este mensaje. Las 3 en ramada. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando tú te metas el monte en el horario de la madrugada con la intención de orar. No solamente va a caer sobre ti lo profético, sino que la gracia va a aumentar sobre tu vida. Sino que también el poder de Dios va a traer una manifestación a tu vida. Para Pedro ver esto, tenía que estar en una dimensión muy fuerte. Gloria a Dios. Escucha bien. Sí. Porque no fue que lo vio un simple. Fue que lo vio un hombre que ya tenía sus ojos abiertos al mundo espiritual. Porque Jesús estaba en lo físico. Pero lo que él vio de Moisés y lo que él vio de Elías fue por el espíritu. No fue algo natural. Porque la Biblia enseña que una mente natural, un hombre natural, no percibe las cosas espirituales. Por tanto, lo que este hombre vio era porque estaba en el espíritu y pudo percibir lo espiritual. Por eso es necesario que tú entres al territorio donde lo espiritual se te va a manifestar. Donde tú puedes conectar tu espíritu con lo de Dios. Hay atmósferas que no te permiten conectarte. Tienes que salir de esa atmósfera. Es más, hay gente que tiene que irse al monte levantar en ramada. ¿Para qué levantar en ramada? Para tener una conexión con Dios. Para sentarse, oh gloria a Dios, en horario de la madrugada. Y poder establecer una conexión con el cielo. Y el cielo se le revele. Y se le revele la gracia. Y se le revele lo profético en su vida. A partir de este día, levanta, oh gloria a Dios, tu en ramada en el monte, gloria a Dios. Y visítalo de madrugada. Y te vas a acordar de lo que te estamos diciendo en este día. ¿Quiénes están con Jesús en el monte de la transfiguración? Están Pedro, Jacobo y Juan. Gloria a Dios. Jesús tenía muchos discípulos. Primer grupo. Segundo grupo tenía doce apóstoles. Y tercer grupo que eran lo más allegado, lo más íntimo. Estos tres. Pedro, Jacobo y Juan. Aleluya. Entonces, esas tres cosas que tú decías, monte, oración y horario, dieron como resultado intimidad. Gloria a Dios. Porque aquí se está hablando de algo íntimo. Así es. De doce apóstoles, solo tres están en ese monte con Jesús. En el monte de la transfiguración. Así es. Y solo ellos tres tuvieron esta experiencia. Los otros nueve no presenciaron esta manifestación. De manera que fue una manifestación única que ellos vivieron de acuerdo, debido a la intimidad que tenían con Él. Así es. Entonces, una vida de intimidad con el Padre nos va a llevar a nosotros a tener experiencia única con el Padre. Gloria a Dios. Y eso es lo que se necesita en este tiempo. Al avance. Más intimidad. Yo creo que tenemos que reducirle a nuestra vida pública. Porque estamos muy mezclados con los hombres, pero no nos estamos mezclando con el cielo. Así es. Y Dios nos está esperando en la intimidad. Recuerda lo que Jesús dijo. Más tú cuando oras, entres en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Así que en el lugar de intimidad, el Padre está esperando a sus hijos. Gloria a Dios. Así es. Proverbio dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Yo creo que es tiempo de levantarse en intimidad. Es tiempo de navegar bajo la tres enramada. Bajo la enramada de la responsabilidad. Bajo la enramada de lo profético. De llamarle pan al pan y al vino vino. Y es tiempo también de caminar bajo la gracia. Porque es que la gracia es sostenida en estas dos enramadas. Que vienen a ser la sombra de Jesús antes de venir a la tierra. Queremos orar por ti, queremos orar por tu casa. Para que tú te puedas levantar en un espíritu de oración. Y si hay algo que no está siendo bien delante de la presencia de Dios. Tu corazón se pueda volver a Dios. Cuando el día vino, vino a volver el corazón de los hijos a los padres. Y el de los padres a los hijos. Amén. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Padre en el nombre de Jesús. Declaramos un rompimiento ahora. Gloria a Dios. Padre declaramos que gente se levante en espíritu de oración. Padre declaramos que arrepentimiento viene. Convertimiento ahora. En el nombre de Jesús. Que ojos son abiertos papá. Para que miremos hacia adentro. Y veamos Señor lo que no hemos hecho bien delante de ti. Padre en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que ángeles se mueven en los hogares ahora. Que tu Espíritu Santo toca Señor ahora en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la llenura del Espíritu Santo. Liberación para orar. Liberación para orar. Liberación para orar en el nombre de Jesús. Si hay alguna enfermedad que te dé obstáculo para tú tener tu vida de oración con Dios. Declaramos ahora que toda gastritis se va. Todo problema en tu hueso se va. Todo problema en tu rodilla se va. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Si aún no tienes a Jesús en tu corazón, en tu vida. Puedes repetir esta oración después de mí. Ahí donde tú estás decir Señor Jesús. En esta hora te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Y sé tú gobernando mi casa y mi familia. Si hiciste tu oración ya acaba de aceptar a Jesús en tu corazón. Te bendecimos. Comparte esto con otro. Y recuerda suscribirte a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Shalom. Amén.